Nos vamos a San Pedro de Cholula con mi compañera Sarai Mancilla. Ya sabe que usted nos hace el reporte, nosotros llegamos hasta el lugar, hasta el punto, para que pueda ser atendido. Hay un hundimiento en esta zona y Sarai tiene todos los detalles. Voy contigo, Sarai, para que nos puedas dar la información de lo que está sucediendo en este municipio. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Vale. Te saludamos con gusto. Roberto Valdés en las imágenes y yo. Nosotros nos encontramos en las 10 Poniente y la calle 3 Norte, en paralela con las 5 de mayo en el municipio de San Pedro de Cholula. Ya que en este lugar, en imágenes de mi compañero, vas a poder observar cómo se registró este hundimiento. Y es que frente a la temporada de lluvias, hemos visto que en varios lugares de diferentes zonas se han registrado este tipo de hundimientos. En esta ocasión, en este municipio, en el municipio de San Pedro de Cholula, se presenta este hundimiento. Incluso podemos ver que el pavimento que se fragmentó también está siendo utilizado para poder delimitar la zona y evitar que los automovilistas tengan algún problema. Vemos también que la zona está delimitada por un tubo de drenaje, una caja e incluso una llanta para evitar que haya algún accidente, ya que esto provocó que se disminuyera el flujo vial. Vemos que los vehículos tienen que estar realizando algunas maniobras para intentar no caer en este lugar, porque está justamente a la mitad de los dos carriles. Tomar sus precauciones a las personas que circulen en esta zona. Y por supuesto, también las autoridades se comprometieron a realizar los ajustes correspondientes a primera hora de este miércoles, así que estaremos muy pendientes por el momento, pues sin mencionarles y recordarles a los ciudadanos que crucen por esta calle, por la 10 Poniente, a la altura de la 3 Norte, que tomen sus precauciones, porque durante la noche no es tan visible. Esperemos que hoy quede solucionado este problema, ¿vale? Esperemos que así sea, tal como lo prometieron las autoridades. Por ahora, 10 Poniente y 3 Norte, mucha, mucha precaución. Gracias por la información, Saray. Que tengas buen día. Seguimos pendientes, ¿vale? Muy buenos días a todos. Bueno, ahí está el reporte de hundimiento en esta zona con mucha precaución. Y gracias a usted que nos hace siempre el reporte.